¡Suscríbete al canal! Putita feo Pero la leche está cerrada a esta hora, no está abierto A ver si te enamoras y te casas también ¡Oye! Hala bien, ¿quién se ha casado? ¿Oye, férate esa vaina? ¿O fey? Puta mano Imagínate que se case, Antavrus No creo, ¿no? Concha sumare El primer casado humano de la comunidad Sería Porque tú no estás casado, ¿no, Antavrus? Oye Andrés No, bebé, ya no estoy muteado ¿Cómo vas a estar muteado? No, tú no estás casado Aún nadie se casa ¿Quién se ha casado? Papi Yo no me voy a casar Ni a la buena Ni a las malas Y yo, mano, todas mis cosas Están al nombre de mis viejos, mano Yo termino con mi mujer, mano Me vas a hacer una denuncia ¿Qué se va a quedar? Con nada, huevón Si todo está... No me dijo a paz Ya Carro, las carros, las casas Todo, barro Yo soy Hakimi Hakimi ¿La de Hakimi, dices? Hakimi hizo eso, pues Voy a ser huevón, hermano Porque ni a la buena Ni a las malas Yo no me voy a casar Me voy a casar ¡Ey! Ni a la buena Ni a las malas No, pero ¿Tú crees que se ha casado? No me voy a casar Oye, no prende, ¿no? Ese huevón, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo Este tipo de mujeres Siempre, huevón Te vienen con esta huevada de que Pero si me quieres Entonces, ¿Por qué no? ¿Por qué no estás conmigo al 100%? Algo así, ¿no? Te vienen con esa huevada, mano Me han tocado, papi Me han tocado Y la verdad, cuando Y uno a veces se Ilusiona, ¿no? Porque en tu cabeza está Puta, esta huevona Me está percibiendo a mí Antes que a otro brother ¿Entiendes? Claro Y entonces, puta Te ilusionas Y ya, pe mano El que cae, cae Pe mano Pero el que cae, cae Y el que cae, pierde Así se la he de El que se enamora, pierde Yo no me voy a enamorar ¡Eh! Yo no me voy a enamorar ¡Eh! El que cae, cae Y el que cae, pierde ¡Cántate, bebé! ¡Esa timba! Así no es, huevón Estoy inventándola yo, mongol Estoy improvisando cualquier huevón En la nena Es en las buenas En las malas Tú no me vas a ganar 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 ¿Esta es? Esta es otra canción Yo estoy cantando El que cae, cae El que cae, cae El gordo es así de hace tiempo El gordo no tiene nada Su nombre, huevón Si el carro no tiene nada No está en su nombre A ver, huevón Encima el tatuaje ¿Cuál? El tatuaje, pe mano Oh, bebé ¿Y cómo es eso de que tú dices Este, mandame No, mentira, mentira Ayer me cago de risa, mana Porque salía que la Eva dice A ver, pásame fotitos Si yo te paso fotitos también La huevazo ¡Diala, güera! ¡Diala! Así que, ¿qué fue, adema? ¿Te gustaba tu álbum de figuritas? ¡Caia, huevón! Escúchame ¿Cómo es, pez? ¿Habla, huevón? ¿Tú sato o qué? Este Sigue reaccionando, pez Y la gente está empilada O hacemos un IRL de la puta madre Te recojo No, no, yo quiero manejar Yo quiero manejar Yo voy a tu casa Vamos a ir con Lucero, pez Vamos a los tres Con Mahesh Mejor yo manejo Y tú haces el string Mientras que manejo Pero mi carro ahora huele rico, mano Mi flaca le puso un ambientador Todo Oh, mano, a la firme Qué puta madre, mano Es regresar con tu mujer, mano Limar las perezas Y ser feliz con ella, oh A la firme Mi chata, te lo dije, mano Mara, sí Desde que ese día que dije Me iba a meter un balazo Se seguía jodiendo La vida ha cambiado Para contenta Para chévere, huevón Puta, me levanto, hermano Mi desayuno ahí Mi huevito con cebolla Y con tomatito Puta, qué lindo ser mujer, hueva Qué chucha vas a entender tú, pehuevón Si tú, puta Qué haces saber, pebeva Qué haces saber Si a ti le gusta una chigola Ay, ay, ay Yala, huevón Yala, mala Tú, sí No, escúchame Yo creo que tú eres un claro ejemplo, ¿no? De la Del amor, ¿no? De un Navidad de Tú eres un claro ejemplo Claro, hermano Tú eres un claro ejemplo Claro que sí, mi rey De ley No, o sea, o sea Huevón, mira Yo te voy a decir algo Escúchame Yo te Escúchame 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 tú Escúchame, peh Ya, ya, ya Escúchame Escúchame tu madre ¿Qué pasa? Ya Ya Este cae, cae Y el que cae Lo va a hacer mi timba, mano Ay, pero, o sea Escúchame, pero Escúchame, peh O sea Ya, te escuchas Escúchame Escúchame No me he picado, mierda Pero, o sea Lo digo que No me he picado No, que Oh, yo no me No te envíes, huevón Más, te sé lo mejor Pero Pero, ¿cuántas veces Te hemos escuchado así Y puta, siempre pasó problemas O sea, traje Que no me vas a meter Él es feliz, está bien Disfruta El mono es el chajarita Que me pico ¿Por qué? ¿Por qué me va a picar, huevón? Si mi pata es feliz, feliz, huevón Yo Yo también soy feliz, huevón Con mi soy Este, en fin Ya Escúchame, vea Vea El Maca me lo confirmó El Maca me lo confirmó Oye, te lo juro Que Macario Está hablando cualquier huevada Concha de su madre, huevón ¿Qué fue? ¿En qué está? El Maca me lo confirmó Ajá Esto va El Maca me lo confirmó Vale, huevada Pedantavros Escúchame, escucha, escucha Mi no, mi no, mi no, mi no, mi no Mientras tú castellas El Maca me lo confirmó Mientras tú castellas Escúchame, no darle huevadas Antavros, Antavros De verdad Teníamos un corazón No darle huevadas, huevo Mano, este es algo ilegal No, 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 no No darle huevadas, por favor Me voy a la cárcel Y para todas las que Estas en la quinta timbre Y para todas las que Vengo acá El Elite Vale, papi Restor Room Acá, ahora Vamos acá Vamos a ver Salchino Salchino y el answer ¿Quién se ha ido a la cárcel? ¿Quién? Dime quién Hay una canción de la salsa Que es de la cárcel No sé quién es ¿Quién? ¿Quién se ha ido a la cárcel? Por hacer a tu marido ¿Quién? ¿Quién se ha ido a la cárcel? Por hacer a tu marido ¿Quién? ¿Quién? La huevada, mano Oye, están hechos masajes O están drogados, huevona Están listas O están drogados, creo Oye, talón, huevazo Oh, está la huevazo ¿Por qué huevón? Puta, es que un perro de mierda pasó y tuve que frenar y me acabo de chocar, huevón. ¿Y ahora? Y ahora nada, pe, mano. ¿Quién siguió a la cárcel por chumper y no pagar? ¡Ey! ¿Quién siguió a la cárcel por hacer a tu marido infiel? ¡Combia! No lo hemos llevado. Oye, vas a venir acá, habla, pe. Oye, ¿vas a venir acá para poner, para alistar mis cosas, pez? ¡Ey, bebé, escúchame! Recién estoy saliendo de Santanita, huevón. Acá tengo media hora más, huevón. Estoy saliendo de Santanita, man. ¡A la mierda! ¿Quién hora más? ¡Manos, firme! ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Te transmito, te transmito. Checa, mano, checa. Checa, mano, puta. Puro trailer, huevón. ¡Mira cómo suena! A ver. Vamos acá. ¡Ay, carajo! Estoy saliendo de Santanita, mano. ¡Ay, bebé! ¡Ya vine, muero! ¡Ay, bebé! ¡Qué asco! ¡Ay, por hacer a tu mení, hoy piel! ¡Y que sigo a la cárcel! Estás en la vinela Molina, ¿no? Estás en la vinela Molina. Ya. Vas a llegar a la vinela Molina, ¿no? Estoy entrando. Estoy... 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 estoy yéndome a Frutales. Chuch. Sí, estoy yéndome a... a Frutales. Ya, pero vas a venir para acá Para ponerme algo, pues Estoy con la poder Estoy con la poder de Divo Aló, ¿me escuchas? Cinta Estoy con la poder de Divo Viejo, estoy yendo a recoger a Magel Lo que pasa es que Magel me da 30.000 soles Ya fue, ya No te va a pagar No me va a pagar ni cagando, ¿no? No Yo peco de huevo Yo no sé por qué confío tanto en mis amigos Aunque dejar de ser así Te va a pagar, weón Pero Magel No sé O sea, te va a pagar, ¿cómo que no te va a pagar? Te va a pagar Magel con tu gana mensual, ¿te va a pagar en 6 meses? Oye, eso es verdad Que mi hijo de autista era floro, weón La terrana esa Por cagarme en la cabeza me dijo esto Estás torrante Por eso es que me quise meter mi balazo Porque eso también me pareció cagado Pero no, era floro, weón, mi hijo Yo me asusté, weón, porque no me dice eso Esa, le hago eso Y es porque tú no estás aquí Porque, putra, me hice sentir más Y era floro, weón, a torrante, ¿no? La chata, weón Sí, pero no le iba a cerrando Si no estamos, no es así, weón A ver, voy a poner el video donde Antaro le dice cerrando en el karaoke El Maca me lo confirmo Gente, aplaudan, por favor, aplaudan Por esa cancioncita que he metido Ahorita se le digo que no voy a ir, ¿no? Bien, la gente está cantando Mientras tú casteas El Maca me lo confirmo Mientras tú casteas El Maca me lo confirmo El Maca me lo confirmo, weón Ay, qué buena mía esa canción, weón Vea, por favor, voy a hacer una timba, weón Se lo juro Quiero cantar timba, weón El Maca me lo confirmo La Pico en su estado Puesto un Antasub Que me presta una cuenta baja Antasub ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? La Pico pone en su estado La Pico pone en su WhatsApp En su estado Un Antasub Que me presta una cuenta baja Está, Pico, está por su cuarta libra ¿Qué fue? Ahora bien, no, weón Está por su cuarta libra, la Pico Ahora bonito, man De verdad, por favor Está por su madre Por su madre y con doble carrer Ah, tú, weón Oye, weón, estoy feliz, weón El mundo se ha arreglado, weón Soy millonario de nuevo En Soles Me voy a comprar mi departamento Mano, frente al pentagonito, weón Como para que me caiga Y me diga Matita, corremos Y yo bajo mi jato Pentagonito ¿Qué te parece? ¿Pero ya la has comprado o es ahí? Mano, lo compro ya Ya hice mi propuesta Lo voy a comprar a un precio Compralo, hermano Compralo, weón Siento que te va No sé, weón Tú eres vicioso también Con chonera Beba, beba Dos pisos Segundo piso Con sala de parrilla Weón, sala de star Puta, weón Ahí la vamos a vivir lindo Weón, no me puedo mudar contigo, weón Quiero mudarme, weón No seas pendejo Tengo hijos Pero cuando lucero se había Estados Unidos con los bebés Para visitar a su mamá ¿Sí? Ahí El vaca me lo confirmó Ah, vamos Joder, puta Que a la buena Que a la mala Y yo no me voy a casar Yo no me voy a casar Puta, malo A mi seguridad Es comprado, hermano 500 dólares Para que no hayan ni fingas Jajajaja Ni a la buena Ni a la mala Yo no me voy a casar Yo no me voy a casar Puta, vea Estoy feliz, weón ¿Y tú? Yo también estoy feliz Solo que la Oye, pero ¿cómo dices? Espera Solo quiero que me cantes una canción Mientras tú caseas ¿Qué dices? Oye, no digas weón Ah, de verdad O sea Pero, oye Escúchame, ya No voy a decir nada de eso, weón O sea ¿Qué hablas, weón? Ya, escúchame, escúchame Yo voy a decir esto Mientras tú caseas El Maca Y tú dices Me lo confirmo Está loco, man Calla, mierda No jodas, weón Mientras tú caseas Me lo confirmo Mano Es loco, man La chibola habla, weón Todo el mundo me dice violador Es feo, weón Tú debes saber Cómo se siente, ¿no? Que te difamen Así, que tengan eso Es horrible, weón Es horrible Que te digan violín, man Alucina Cada uno, weón Es horrible Que te digan eso Pero eso te pasa Por cacharlas mal, weón Mientras tú caseas El Maca me lo confirmo Ah, no Mientras tú caseas El Maca me lo confirmo Ah Hombre, hermano Estoy feliz, weón A la firme Estoy feliz, hermano Mira, hermano Ya me puedo matar Ya tengo Ya mi familia Tiene su propiedad Tiene dos carros Tiene seguro de vida Tiene Tiene todo, weón Literalmente Ya me puedo meter Un balazo, weón Como una vereta Y si te matas tú ¿Cuánto le dan A tu familia? 120 mil dólares, ¿no? 120 mil dólares Para que mi mujer, hermano Mantenga a su próximo marido La vida es perfecta, hermano Sé la vi La vi es beauty Beautiful Puta, papi Hasta se habla francés ahora Oh, puta Como un disco de brasileño Imagínate Puta, brother ¿Ha escuchado esta canción? Sí Yo voy a meter un balazo, mano Pero cuando se esté en Europa Caleta Ya sabes, brother La verdad La verdad La verdad Pon tu luz Hijo de puta Pon tu luz, weón Habla Concha de tu madre, ¿no es? Ah, la verdad ¿Qué fue? Va a ser la de Ana García Te hace un pepazo Y zafa a otro lado Caleta Concha de tu madre Te va a cerrar, hijo de puta ¿Qué fue? No te pelees, weón No, acá en Santa Anita Tienes que ser así, weón Acá en Santa Anita Tienes que ser así, weón Acá la gente no respeta, mano Si no lo putea Acá en Santa Anita Hay que ser así, mano Bien frío, weón ¿Nunca has manejado en Santa Anita? Claro, weón Yo Ya, weón Santa Anita es igual que Los Olivos, weón La misma mierda Lo juro Peor, creo, viejo, weón Es peor, weón No, no Es peor, weón O sea Puta, yo creo que sí Es O sea, ¿sabes por qué es peor? La gente más ficha en Los Olivos, weón O sea, es peor porque la pista no es tan grande Creo que ahí, ¿no? Es más pequeño Y hay combis y todo Pero la gente de Los Olivos tiene más billete, weón Vamos a comparar, weón Ah, bueno, eso sí Pero la gente de Los Olivos es más pituca, pues, ¿no? Claro, es más ficha, weón Tiene más billete Oh, me pagaron, weón Estoy feliz, weón Ya pagué a Ronnie Justo me ha llamado a la chulada Me ha dicho, mano Que a qué hora haces el 15% O sea, frío Y ¿sabes qué me dijo la chulada? Cuando yo te habían pagado El macamero con pitbull Oh, pero eso no tengo que darte a ti No tengo que darte el 20% Eso no me ha quedado A mí no, weón De la ciudad Ay, mierda Qué mal, weón La gente me está viendo la cara ¿Qué? La gente va a decir que soy un negligente manejando, weón ¿Por qué? El macamero con pitbull Mientras tú caseas El macamero con pitbull Mientras tú caseas El macamero con pitbull A la zona Oye, weón Tienes que vernos con eso, es verdad ¿Qué cosa? Sí, sí, sí Hay que resolver esa hueá ahorita, weón Sí, porque Este mes iba a ser fuerte Este mes iba a ser muy fuerte, man O sea, de verdad Sí, weón Sí, sí, sí Ya tengo ya O sea, ya tengo 20k Ya tengo casi 20k, weón En 4 días, weón Fuerte, fuerte A la mierda Y ya, pero, hermano Una tajadita, weón ¿Qué fue? Una tajadita, weón Un pago efectivo de 2000 Vuelo 10.000 y te devuelo 2 Ah ¡Cala mía! Oye, ¿qué te iba a decir, weón? Puta Oye, de verdad El contador Habla con el contador, de verdad Porque, de verdad Este mes va a ser fuerte Te lo juro Sí, sí, sí Lo vamos a resolver, hermano